Muy buenas chicos, hoy os traigo las marquesinas de esta semana Han salido Leverkusen, Bayern de Múnich, Al-Gilal, Al-Tijad Montpellier, Monaco, Liverpool, Manchester City Vamos a ir con la primera, con el de la Bundesliga Leverkusen, Bayern de Múnich, pide un jugador del Bayern Otro del Bayern de Múnich, 3 jugadores de Alemania máximo Valoración 78 y Química 85 Y bueno, os pongo por aquí los jugadores Lucas Alario, Genabry, Córdoba, Héctor, Coman Skelberg, Karik, Ginter, Sorensen, Koke y Castells Bueno, habéis visto el precio, os vuelvo a poner así, pasar rápido Algunos primeros propietarios, pero como veis, prácticamente todos muy baratos Quizás los de Bayern de Múnich han subido un poquito más de precio Que no los tenía Y bueno, vamos a enviar, plantilla Conseguimos un sobre de mezcla de jugadores únicos Vamos con el de la Liga Árabe Pide dos jugadores del Al-Gilal o Al-Gilal Instintivamente de uno o de otro Tiene uno o tres jugadores de tres ligas diferentes Jugadores de plata mínimo o dos Dos únicos mínimo Y Química 70 Y bueno, os pongo por aquí elegido a Foster A Jorgensen Dank Vallejo Martín Hasta aquí tenemos Premier y Liga Española Y luego ya los de la Liga Árabe Al-Kaibari Al-Selali Carlos Eduardo Alcudair Villanueva Falatat Vale, hasta ahí Como veis, los precios más o menos son muy baratos Porque yo los pillapuja Los compré hace varios días Pero ahora mismo esta marquesina es el SBC más caro Los jugadores de la Liga Árabe están en unas 1700 monedas 2000 monedas rondando Así que vamos a enviar la plantilla Este seguramente sea el partido que más dinero os cueste Más monedas os cueste Ahí tenemos un sobre de oro Nos vamos con el Montpellier-Mónaco Vale, un jugador mínimo de Montpellier Un jugador mínimo de Mónaco Máximo tres jugadores del mismo país Máximo tres jugadores de la misma Liga Así que yo he cogido jugadores de la Liga Francesa Y de la Premier Así que vamos a empezar por Romero Souquet Sarr Dante Masuaku Traoré Moutinho Dreamwater Albrington Sio Y Alleu Este me parece que no va a estar muy caro Quizás los jugadores de Montpellier Son los que suban más Y como veis No creo que pasen más de las 500 monedas Conseguir cada uno Así que bastante baratito Enviamos también plantilla Y ahí tenemos un sobre de oro premium Y vamos ya con el último Con el de la Premier Liverpool-Manchester City Nos pide el mínimo jugador de Liverpool-Manchester City Instintivamente de cada uno Uno solo nada más El jugador de Inglaterra mínimo seis Tres jugadores únicos mínimo Mínimo de valoración media del equipo 80 Y química del equipo 90 Bueno, tenemos aquí a Atarius Jones Metersacker Stones Smalling Worldprose Delve Carrick Heaton Chicharito Hernández Y Townset Bueno, como veis Bastante baratitos otra vez Pasamos de nuevo Primer prioritario Casi todos los que tengo Pero bueno Estos a lo mejor os cuesta un poco más caro Pero estará rondando Las 800 monedas máximo Cada jugador Creo que os saldrá más barato Así que enviamos plantilla Y conseguimos ahí Un sobre de oro Jumbo Premium Completamos las marquesinas Bastante facilitas Y conseguimos un sobre de jugadores Electro únicos Así que nos vamos a ir ya A ver que esos sobres Vale, aquí tengo una mezcla De bastantes sobres Así que he visto aquí Un sobre de oro premium Tenemos que buscar Vale, uno de Los sobres que tenemos Es este A ver si tenemos suerte No son paneles Saltamos Un vuelve Juan Jesús Mira, Juan Jesús Del SBC de la liga italiana Está caro Vale, otro que he visto Es mezcla de jugadores únicos A ver si lo tenemos por aquí Sobre de mezcla De jugadores únicos Este es otro Vale, ahora sí Tenemos paneles Vamos a ver quién es Turco Defensa Toprak Vale, me da 83 Bueno, este se vende Toprak Y Zyubak De Frel Bueno Nosotros con uno de la Roma que seguro Que se vende por el SBC De Hansic Vale, nos queda Un sobre de oro También Este No tenemos paneles Saltamos No nos toca Nada interesante Lo guardamos todo Nos queda un sobre Oro Jumbo Premium Bueno, nos quedan dos ¿No? Porque eran los que nos han dado Al final completar Y el del último equipo Y el del último equipo Así que abrimos Esos dos últimos sobres A ver si tenemos paneles No tenemos paneles aquí Así que saltamos Un Pickford 1.500 moneditas 1.500 moneditas Solamente a lo mejor Los de la liga árabe Que están un poquito más caros Pero bueno Como solo hay que conseguir Me parece Que hemos visto Un par de jugadores De cada equipo Están baratitas Así que yo creo que Os pueden salir Por 20.000 monedas Las marquesinas en total Las cuatro plantillas Así que Espero que os ayude Si os ha gustado el vídeo Dejar vuestro me gusta Que siempre se agradece Suscribiros si no lo estáis Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós!